Además, ¿cómo es Mordor, no? ¿Cómo es Sauron? ¿Cómo es Sauron? Un ojo, es un ojo. Sí, un ojo. Tú ves un ojo, yo veo otra cosa. Cada uno ve lo que quiere. Y yo veía Sauron. Y yo veía... ¡No me pongas eso! Podrías haber puesto un ojo. ¡Así! ¡Un ojo así! ¡Claro! ¡Un ojo así! ¡Así! Cuando pones esto ya... ¡Tortilla de patatas!